Preparados para disfrutar de su música, otro conjunto sauceño representando a nuestra ciudad en Cosquín, Córdoba. Fueron ganadores del Pre-Cosquín también en Santo Tomé. Fue la primera voz y guitarra de Paquito Aranda. Lo recibimos con un fuerte aplauso al señor Jorge Martínez y su conjunto. Fue la primera voz. Conjunto San Jorge para todos ustedes, estamos diciendo, buenas noches, buenas noches, buenas noches a mis amigos. ¡Vamos a Pateaditos! ¡Y continuamos! ¡A ver a los Zampateadores! ¡Y se hermano irá atrás! ¡Y aprender, 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 ser hermano! ¡Vamos a Patea! ¡Vamos a Patea! ¡Vamos a Patea! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 Se ha papeado, pero se va Y se ha papeado, pero se va Y se va a bailar 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 ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, dale, dale! ¡La bailante va vacía! ¡Y va a prender! ¡Listo, polinesios, compadre! ¡Pero al amigo firmeador! ¡Amigo Tico! ¡A la gente del mundo! ¡También, un abrazo, un grande, gracias! ¡A las cámaras del sonido, muchísimas gracias! ¡A mi amigo Johnny! ¡Está por ahí, se lo hicieron a la mierda! ¡A las cámaras del sonido, muchísimas gracias! ¡A las cámaras del sonido, muchísimas gracias! ¡A las cámaras del sonido, muchísimas gracias! ¡Ay, mi zapatilla! ¡Ay, mi zapatilla! ¡Ay, mi zapatilla! ¡Esa! ¡Ay, mi querida! ¡Ay, comienza la nota! ¡Ah, comienza la nota! ¡Ay, mi zapatilla! ¡Ví como dice! ¡Ví como dice! ¡Ay, mi zapatilla! ¡Ay, mi zapatilla! ¡Ay, mi zapatilla! Hoy viene la votación, con la gente de Barrio Norte, con los amigos de Bando, Barrio Entrevío, y como dice el mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Listo lo dice! ¡Alaro gracias a todos!